¡Hola gente! Hoy vamos a jugar a una carrera de LuckyBlock con los compas Vale, vale, tampoco tanta emoción Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Puedo empezar yo? No, yo No, no Bueno, venga, empieza tú ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Va, este de aquí, este, este, este ¿Ese? A ver, elige, elige Elige bien 1, 2 y 3 ¿Qué? ¿Qué ha liado? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué es esto? ¿Pero son TNT de verdad? Eh, creo que sí, a ver ¿Pero qué has hecho? ¡Tima! ¡Tima! ¡Que se ha hecho! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? Me has matao Creo que nos hemos quedado sin carrera, otro dinero ¿Pero qué haces? Ha durado un segundo El vídeo Mi mapa, mi mapa ¿Pero por qué enciende la TNT asqueroso? ¿Por qué han dicho? ¿Es de verdad? Pues yo lo he probado A ver si era de verdad o no ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! ¡Yo tengo la solución! ¿Qué solución? Es que no sabéis que el otro día me dijo el hacker que podemos hacer un portal de Lucky Block para ir al mundo de los Lucky Block ¡Claro! ¡Claro! ¡Pamá! ¡Que te lo jodas! esto es lo que tengo aquí guardados y los voy a poner Funcionar eso eso es una l no se va a hacer un portal Si De magia Portal Que si Que si Que si Pero como puede ser esto Yo que si Que dice que hay un mundo de lucky blocks Un mundo entero No como este que no queda ni uno ya Ostras ostras vamos 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 Hola Ostras que era verdad que es un mundo entero de lucky blocks Ostras no puede ser No Tienes que confiar mas en mi Si si ya no volveré a desconfiar de ti Quiero explorar el mundo vale quiero explorarlo Vale Espera pero antes voy a apuntar las coordenadas Lo que haces Me he liado Lo que has hecho Lo he liado sin querer se me ha escapado el cubo de agua Bueno y ahora como vamos a salir Pues no se Que asco de noob Pues ahora vamos a tener que Pillar Lucky Block para Chetarnos y equiparnos y ir a matar Al dragón, no hay otra salida ¿Qué? Tenemos que pasarnos el juego Hay que pasarnos el juego, sí, sí, sí Bueno, pero Tolino, en verdad con las cosas que saben los Lucky Block puede ser muy fácil Claro, eso espero O muy difícil, porque hay cosas que nos matan Pero bueno, vámonos Pero entonces podemos abrir cualquier Lucky Block Podemos abrir cualquier Lucky Block en el mundo entero Venga, voy a abrir yo este primero, a ver Este, hola Bloques, bueno, no vienen mal unos cuantos bloques Pues sí, que útil Sí, no me ha gustado, voy a abrir otro ¡Hola! ¡El huevo del dragón! Ya lo podemos spawnear y pasarnos el Minecraft Sí, creo que no funciona así Se ha ido Bueno, pues pollo, quédate incubando el huevo Venga, hasta luego chicos Venga, hasta luego Venga, ahora que abra otro Yo, yo, el timba, el timba La timba no, que tiene muy mala suerte No, 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 sacame de aquí Tirame una cuerda Que no puedo, toma, te tiro bloques Saco bloques, saco bloques Voy a abrir Venga, no, pero usa los bloques Oye, el Ryumba El Ryumba va al rescate Venga, me toca, me toca, yo quiero abrir Yo quiero abrir Venga, venga, abre, abre Elige bien, elige bien Tenemos el mundo entero Es muy difícil que te salga uno malo Pues abriré este, por ejemplo, del árbol ¿Qué ofrece? Venga, vale 3, 2, 1 y... ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un abril, amigos? ¿Qué es esto? ¿Puedo abrir 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 esto? Sí, 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 abre, abre A ver, voy a abrir, eh ¿Uno? ¡Hala! Un bloque de hierro ¿Para qué queremos eso? ¡Este, este! ¡Pues un pobre! ¡Un pico! Un pico y una amadura ¡Comida! ¡La cocina es para mí! Trolli no comparte la comida ¡Rampa izquierda! ¡Otro, otro! ¿Puedo hacer amaduras? Amaduras de caballos Y no hay caballos ¡Oh! ¡Farta, esparta! ¿Qué tal? Esto no es para comer Necesitamos comida Bueno, vosotros necesitáis comida Porque yo tengo el pan Y las manzanas Sí, pues vais a compartir un poco Que no se pueden matar Trolli no comparte la comida Que no lo sabes ¡Oh, qué asco! ¿A quién le toca? ¡Abrir! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Venga, venga, venga! A ver... ¡Mmm! Yo qué sé... Esto es mismo de aquí, por ejemplo Uno de aquí ¿Esos? Esto es por aquí, tío, a ver ¡Una, dos y...! ¡Más armadura! ¡No, abre otro! ¡Abre otro! ¡Para comida! ¡Para comida! ¡Para comida! ¡Comida! ¡No, no, no! ¡Yo quiero! ¡Abre más! ¡Abre más! ¡Que nos tenemos que equipar! ¡Más él! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Más armadura! ¡Para mí, para mí todo! ¡Pero, ¿qué es nada? ¡Pollo! ¡Uy, full equipo! ¡Gracias, pollo! ¡Uy! Creo que van a salir monstruos ¿Saldrán monstruos en este mundo de Lucky Blox? Puede ser, puede ser ¿A quién le toca? ¿A quién le toca abrir? ¡A mí! ¡A mí! Voy a abrir un poquito más lejos ¿Vale? ¿A ti? Porque el mío no me ha costado Mira, a este ¡Este de aquí! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Pero, Timba, no habrás más, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca, me toca! ¡Que el Timba me ha adelantado! ¡Te lo mereces! ¡Joder! ¡Abre tú ahora! ¡Abre como si! ¡A ver si hace un toco un bueno! ¡Abre yo! ¡Abre yo! ¡Abre yo de un árbol! ¡Porque no ha abierto de un árbol todavía! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un poblado! ¡Un poblado! ¡Es verdad! ¡Córa! Yo quiero ir al poblado de Lucky Block Déjame abrir esto ¿Qué? ¡Cuida! ¿Qué es eso? ¡Un bloque! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Que tengo pico! ¡Porra! ¡Me lo llevo! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 A ver si hay una mesa de crafteo en el poblado ¿Qué me puedo craftear armadura? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Abre! 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 ¡Abre la suerte de la flor! ¡Venga! ¡Venga! ¡3, 2, 1! ¡Y! ¡Abre la suerte de la flor! ¡Hola! ¡Lentejas! ¡Toma! ¡Pero qué caca! ¡Abre otro! ¡Abre otro! ¡Vale! ¡Yo quiero lentejas! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Logs! ¡Pero sí! ¡Que caca! ¡A ver! ¡Uy! ¡Pesao! ¡Ey! ¡Perritos! ¡Perros tuyos! ¡Perros tuyos! ¡Que acto de tener! ¡Ey! ¡Perro! ¡Que te voy a reventar! ¡Ah! ¡No! ¡Mira me quiere! ¡Hala! ¡Atacarle! ¡Pobármelo! ¡Que no! ¡Atacarle! ¡Que huele bien! ¡Perros estúpidos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al poblado! ¡Aquí le toca! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Yo quiero abrir una casa de estas! ¡A lo mejor! ¡Abrime! ¡Rompe la casa! ¡Otra! 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 ¡No! ¡No! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Que me! ¡Que me! ¡Que me! ¡En el pozo! ¡Que es el pozo! ¡De la buena suerte! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Libros! ¡A la! ¡Que son los de los compas! ¡Ey! ¡Comida! ¡Una botas! ¡Eh! ¡Me está robando todo! ¡El asqueroso! ¡Matarle lobo! ¡Que me muerden! ¡Matarle! ¡Que muerdan! ¡Que me he caído en el pozo! ¡Que me he caído en el pozo! ¡Ayudadme! ¡Jajaja! ¡Ya metió todos los carros con él! ¡Buen trabajo, Lobo! ¡Buen trabajo! ¡Que es un ladrón el Víctor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Voy a elegir! ¡Hola! ¡La herrería! ¡La herrería! ¡Seguro que hay algo en el cofre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Comida, hierro y ojos de Ender! What the fuck! ¡Me lo llevo todo! ¡Otra! Claro que tengo una espada y no me da cuenta ¿Qué bien? ¡Ey! ¿Y si rompe uno de estos por aquí dentro? ¡A ver! ¡Yo si rompe la casa! ¡Rápela! ¡Ah! ¡Estatis gigante! ¡No! ¡Estatis gigante! Se ha quedado bloqueadísimo ahí ¡Ale! ¡Que me matan tus perros! ¡Que me matan tus perros! ¡Pero que ha salido! Si no me matan los Lucky Block me matan tus perros ¡Esto no vale! ¡Que culpa tengo yo?! Es que son los perros muy aquerosos Me toca, me toca, yo me quiero ir ya de este pueblo malvado Voy a abrir una cueva Voy a abrir este, que parece? Ábrelo, ábrelo Tres, dos, uno y suerte Nooo Está ahí el portal Alen El portal Alen Un zombie Víctor Oh, 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 oh Waterdrop Que buena, he caído en el agua Ayuda, bajar Va a matar un creeper Va a matar un creeper, bajar, bajar Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy con vosotros Pero si está aquí el portal Ya lo he dicho yo Oh, de nada, lo he encontrado sin querer Y casualmente, faltan dos ojos de En Que casualmente los tengo yo Alon, por el labio, ponlos Por el que funcionará ¿Eh? No sé ¿Estáis preparados para matar al dragón? Yo estoy súper preparado No tengo nada, pero estoy preparado Pues toma, toma, toma Te doy algo muy útil Perfecto, es lo que necesitaba ¿Cómo lo sabías? Y ahora, a la de tres Alen, a matar al dragón Una, dos y tres Ostras ¿Qué? Es un End de Lucky Block Es verdad ¿Dónde está el dragón? No hay dragón No hay En un End de Lucky Block Claro, hay muchos Enderman No hay dragón No hay dragón ¿Cómo nos pasamos? Pues rompiendo Lucky Block No hay dragón Eso es Lucky Block no voy a ver AOME una espada toma Yo quiero uno Abre Agua ¡Ostras! Un arco, un arco, un arco, el arco para mí Pero no hay flechas, no tiene flechas Yo tengo, yo tengo, toma, toma ¿Tienes? Ole, ole Bueno, no son muchas, algo es algo ¿Qué? He visto moverse algo por ahí al fondo ¿Qué has visto? He visto moverse algo ¿No será el mayo? ¿Qué es eso? Es algo amarillo ¡Socorro! ¿Qué? ¡Que es un dragón de Lucky Block! ¡Ostras! ¡No, otro pensando que no había dragón! ¡Sí, hay! ¡Y parece que es un Lucky Block! ¡Es super poderoso! ¡Tenemos que matarle para pasarnos el Minecraft! ¡Con las flechas, con el arco, trolling! ¡Sí, hay que destrozar las torres! A ver, pero solo tengo cinco ¡Ya no tengo flechas! ¡Olo! ¡Uno! ¡Vale! ¡Una torre fuera! ¡Una torre! ¡Tengo una torre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy a destrozar otra ¡Otra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya hay menos, ya hay menos, ya hay menos! ¡Vale, otra menos! ¿Cuántas quedan? ¡No se quedan unas cuantas! ¡Eh! ¡Pero! ¡Dale, dale, dale, dale al pollo! ¡Pollo, tranquilo! ¡Esa no la podemos romper! ¡Alguien tiene que subir ahí! ¡Yo subo, trolino! ¡Yo subo! ¡Sube, Río, sacrificate! ¡Dame un pico! ¡Dame un pico para romper el hierro! ¡Tienes uno en la cara! ¡Toma! ¡Un pico! ¡No! 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 ¡Tos corazones! ¡Tos corazones! ¡Vamos, Río! ¡Tú puedes! ¡Río! ¡Río! ¡Dame bloques! ¡Dame bloques! ¡Bloques, bloques! ¡Alguien tiene bloques! ¡Coga, toma! ¡Coge esos! ¡Corre, corre! ¡Date prisa! ¡Vamos Río! ¡Seres muy lento! ¡Este río! ¡Se ha reído! ¡Ah, qué más m accelerate! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ¡qué más dragón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, Río! Como mola Te merece una ola Ese Ryu como mola Lo tienes, lo tienes ¡Fuera Ryu! Está sacrificado por el equipo ¡No! ¡Que asco de dragón! ¡Me ha matao! Menos mal que, al menos en esta dimensión los endermans son amistosos Si, porque si no vaya tela ¿Ahora que eh? ¿Ahora quien mira a quien eh? ¡Ahora quien mira a quien! ¡Se mueven locos! ¡Se mueven locos! ¡Hola, hola! ¡Que van a por el dragón! ¡Va por el dragón! ¡Esta dimensión está al revés! ¡Mata al dragón! ¡Mata al dragón! ¡Que haces! Bueno, igual no Eh, Ryu, necesito otro sacrificio Sube ¡Otro más! ¡Cuidado! Yo ahí no llego, no tengo buena puntería ¿Eh, Trollinux? Que si, que si, que va a llegar Estoy seguro ¡Una, dos, tres! ¡Pero Ryu! ¡No! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Me la juego! ¡Vamos Trollinux! ¡No! Trollinux, tengo una idea, tengo una idea Lo que podemos hacer es subir con bloques a las torres y usar las enderpearl desde arriba ¡Así no morimos! ¡Vale, sí, así es más fácil! ¿Alguien tiene bloques? ¡Bloques! ¡No, no! ¡De antes, de antes! ¡Por aquí, por aquí! ¡Y por aquí! ¡Estoy ahí! ¡Vale, vi, vi, vi! Voy a ponerme aquí en tercera persona por si viene el dragón ¡Tengo miedo! ¡Sube, sube! ¡Vosotros avisarme si viene, eh! ¡Vamos Trollinux! Trollinux, no me llega, ya llega ¡Sube, sube, sube! ¡Cuidado! Vale, hay que aprovechar, hay que aprovechar que se está ahí regenerando lo que está haciendo ¡Está regenerando! ¡Corre! ¡Y ahora que se lo tiene! ¡Pero cuánto me falta! ¡Pero hay un problema! ¡Voy a morir si lo tiro desde aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a morir porque no tengo flechas! ¡Pero todavía faltan una, dos, tres, cuatro torres! ¡Voy a morir, cuatro torres todavía! ¡Ah, no he muerto! ¡Vale! Voy a ahorrar enderpearl en esta porque estaba muy cerca y... ¡Pero ya está trabajando para nosotros! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo tienes ahí, lo tienes ahí! ¡No! ¡Ahora sí me arrebento! ¡Aprovechar otro Trollin! ¡Cuánto me queda! ¡Vamos Trollinux! ¡Ya está llegando, está llegando! ¡Ya está, ya ha llegado, ya ha llegado! ¡Toma! ¡Ahora es invencible! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me la juego! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ya no tiene regeneración! ¡Quita! ¡Voy para abajo! ¡Ya no se puede regenerar! ¡Solo hay que esperar a que se pose! ¡No, no, no! ¡Buena tema! ¡Ahora! 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 ¡A por él! ¡A por él! ¡Darle fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Darle fuerte! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, que me mata! ¡Corazón! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Una poción! ¡Es esta poción! ¡Esta poción es muy buena! ¡Trolli! ¡Está muy chatada! ¡Vale, ahora te he posado! ¡Corre! ¡Vas a pillar! ¡Vamos, vamos! ¡Soy super poderoso! ¡Darle! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Mientras viene, cuéntame un chiste! Pues uno... Ese del dragón que te da... ¡Taca con la espalda! ¡Me cago! ¡Ese chiste no me gusta! ¡Es muy malo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muerte! ¡Muerte ya! ¡Muerte ya! ¡Le falta un hilito! ¡Le mato! ¡Le aviento! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hemos matado al dragón de Luqueblocks! ¡Esto es lo que muro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es asqueroso! ¡Tenemos que proteger el huevo del dragón! ¡Para que nadie pueda usarlo y que nazca! ¡Pero oye! ¡Que la vas a liar! ¡Que van a hacer otra vez! ¡Que salga! ¡Que asqueroso! ¡Mira ya! ¡Pásate el Minecraft! ¡Pero si sale mal! ¡Seguro! ¡Vete! ¡Adiós! ¡El dragón de Luqueblocks! ¡Es muy chungo! ¡Y nos ha reventado! ¡Todo por culpa de Timba! ¡Que rompió el portal! ¡Al principio del video! ¡Y ahora hemos tenido que sufrir! ¡Porque no teníamos flechas! ¡Que odio Timba asqueroso! ¡No es por mi culpa! ¡No es por mi culpa! ¡Si me hubiera dejado durmiendo! ¡He hubiera estado mucho más a gustito! ¡Que matando! ¡Que matando al dragón! ¡Vale! ¡Pues ya no vas a aparecer en mi video! ¡Quédate siempre durmiendo! ¡Que asco! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Dale a like y fa!